no es un buen día la verdad que no es un buen día otro piloto que pierde la vida en un rally donde uno quiere cumplir un sueño él estaba entrenándose para ir a correr el Dakar con este es el tercer caso que yo conozco donde pierden la vida pilotos por golpe de calor y muchos inclusive muchos de los que me siguen no saben que eso existe y todo lo vemos un chiste si el golpe de calor el tema de buscando al payaso es precisamente crear conciencia sobre la hidratación muchos no saben la historia por la he compartido que un piloto empezó a ver un payaso que lo perseguía en una trocha que se llama que yo la bauticé el infierno porque hace mucho calor y todo se nos volvió cómico buscando el payaso el chiste el chiste es muy peligroso y no basta con llevarse un carro tancado de pedialite o de hidrataciones especiales se necesita más entreno excusas siempre siempre vamos a tener excusas no chilo yo para que yo para que voy a hacer ejercicio es que yo monto cada 15 días yo no yo no hago rutas extremas entonces yo hago ejercicio una vez a la semana yo monto bicicleta cada ocho días no muchachos que no muchachos así no la vuelta pregúntenle a su cardiólogo si tiene un amigo en una clínica pregúntenle un martes cuántos casos llegan los lunes con cómo se llama eso sobrecarga con inicios de pre pre infarto porque gente que ve a otros que hacen cosas muy fuertes y ellos creen que lo pueden hacer sí claro que lo pueden hacer pero todo a su a su tiempo hay que entrenar hay que hacer ejercicio el enduro la moto pesa 100 kilos el equipo pesa 15 cuestas así calor de 30 35 entonces no perdamos la vida tratar de mostrar que somos los putas siempre en las redes sociales queremos mostrar que que yo puedo más que el otro eso está muy bien porque ese es el sentido de competencia que tiene cada ser humano pero a qué nivel pero a qué nivel volviendo al tema del del piloto que murió quién sabe qué causa si mucho calor él en el último post que puso en facebook dijo que estaban entre 55 y 60 grados yo estuve en el norte argentina 53 como yo estaba entrenando en el calor en el tolima y aquí haciendo enduro con tanque de rally con la chaqueta y todo haciendo enduro en la moto de rally pues entonces cuando llegué allá me parecía que no hacía tanto calor pero me entrené y siempre con muy buena hidratación siempre siempre pero cuando empiezan a competir se les olvidan muchas cosas por estar enfocado en otras vainas enfocados en las redes sociales y se les voy a compartir dos cosas una de un compañero amigo de mi primer dakar en mi primer dakar en rimarty que si está viendo un saludo muy fuerte lo viví con él estuve hablando con él antes de este suceso hable con él dos años después cuando él regresó al dakar porque no lo puedo terminar como estamos en el mismo equipo compartíamos mucho y teníamos mucho susto porque nos habían comentado que fiambalá hacía mucho calor y que las motos se incendiaban y que los pilotos se deshidrataban y que los helicópteros no alcanzaban a rescatar a todo el mundo entonces ese susto por eso yo entrené en el calor en el infierno como otro rally como les comenté ahorita el disque me contó que entrenaba en marruecos sin usar sistema hidratación acostumbrando el cuerpo a no hidratarse me parece una cosa muy loca yo no le aterqué porque cada cual hace lo que quiera ahí están los resultados empieza a delirar y gerard farred mi amigo en baja california fue el que lo rescató cuando se elevaron su moto que lo encontró en el desierto la derecha del rally dakar se llama enric martí apareció desnudo deshidratado y delirando pagando por el desierto de chilecitos sin ropa y gritando sin sentido así se encontró el motorista gerard farres a enric martí flix el piloto perdido llevaba horas bajo el sol y su estado era este totalmente deshidratado y sufriendo una insolación por culpa del calor esta era la primera participación del piloto español en el dakar y su pasión por las motos la heredó de su padre por eso totalmente ido y delirando creyó estar junto a él enric ya lleva horas sufriendo una deshidratación severa y por mucho que gerard intenta ayudarle echándole agua por la cabeza el piloto no se recupera los minutos se hacen interminables hasta que por fin se oye la ayuda enrique ha empeorado y está prácticamente inconsciente los médicos del dakar le aplican los primeros auxilios y una vez estabilizado se lo llevan en el helicóptero tras horas y horas perdido en el desierto totalmente desubicado y deshidratado enric ha salvado su vida gracias a gerard farrés yo la historia de mi amigo enri martí el vídeo cuando lo rescató gerard farrés cuando yo llegué al campamento el vídeo ya era viral lo habían compartido por todos lados muy muy grave pero lo que no vemos es el trasfondo o sea qué pasó lo recogió el helicóptero yo me encontré después en otro dakar yo dije que dos dakar después creo que tres dakar después que él ya lo quería terminar y lo terminó qué pasó esto de que lo recogieron en el helicóptero lo llevaron a la clínica donde entró en coma así de fuerte es una deshidratación entró coma casi se muere o sea estuvo en una en una unidad de cuidados intensivos entonces voy a tratar de comunicarme con él para que me explique cómo fue su recuperación y se salvó así que les repito muchachos hidrátense pero sobre todo hagan ejercicio